Cristian del Río Producciones presenta Una noche de celebración a la música española Manfariel, gitano sinfónico, sentir flamenco Con la presencia especial de la Orquesta Sinfónica Cayden Disfruta de un concierto sin precedentes Viernes 16 de septiembre Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez 19 horas Invitada especial Baila ahora Jimena Vidaurre